hola amigos como están en el último material que hice de la ciudad de luque ganó capiata por mayoría de votos por favor si ustedes están interesados de que les haga un mapa de su ciudad dejen en los comentarios y el que gana por mayoría es el siguiente mapa que vamos a hacer ahora le toca capiata bueno amigos capiata tiene exactamente cuatro rutas departamentales y una ruta nacional que pasa por la ciudad no son competencias de agentes municipales es bueno conocer esto como siempre digo no estamos en contra de los controles pero sí nos gustaría que todas las autoridades respeten la ley así como nosotros respetamos y cumplimos bueno amigos vamos a empezar por la ruta departamental de 012 vamos a ubicarnos en el centro de capiata en el centro mismo de capiata vamos a tener aquí la plaza de capiata esta es la plaza de capiata aquí está el supermercado stock en este lugar esta ruta que pasa por el costado de la plaza pintado en color naranja es la ruta departamental de 012 hace una vuelta les quiero ir mostrando más o menos el trayecto de la departamental 012 este es el mapa del MOPC un archivo KMZ producido por el MOPC esta ruta se encuentra con una ruta vecinal que empieza en el kilómetro 18 kilómetro 18 de ruta 2 hay una estación de servicios Puma Energy esta estación de servicios esta es kilómetro 18 aquí está el semáforo esta ruta que entra acá que se llama Sargento I Maidana es una ruta vecinal del MOPC como ya les había dicho del material anterior el MOPC todavía no terminó el inventario de las rutas vecinales por eso es que si ahora hacen control en esta ruta vecinal no podemos ir a decirle a los PMT que no es su lugar de competencia porque no tenemos un documento que nos respalda este camino vecinal se encuentra con la ruta departamental de 012 y aquí sube a la ciudad del luque bueno ese es por el lado de ruta 2 hacia hacia aregua vamos a decir ahora vamos a mirar de ruta 2 para adentro en el supermercado stock nuevamente partimos esta es una doble avenida por aquí está el colegio soler enrique soler esta es ruta departamental estado la avenida aquí está en la curvita que es también parte de la ruta departamental sigue esta ruta esta es la ruta por aquí tenemos la intersección que va a poncho cuenta que esta zona esta ruta se llama doctor lópez en capiata doctor lópez es parte de la ruta departamental de 012 donde los agentes municipales no tienen competencia se encuentra con la ruta departamental esta que está en verde es la 027 es otra ruta departamental que pasa por la ciudad de capiata de 027 era anteriormente conocida como ruta 1 aquí en esta esquina hay un semáforo aquí está la comisaría 20 la ruta capiata thompson este lado de la ruta sigue siendo la ruta departamental de 0 12 color naranja ver este va a thompson esta ruta como ustedes verán sigue sigue va a la ciudad de thompson thompson y termina en el panel esa es la ruta de 0 12 que pasa por capiata vamos a un breve repaso viene de luque se encuentra con la con la vecinal que es kilómetro 18 viene al centro del luque y va hasta el pan de esta es entonces en conclusión la ruta de 0 12 ahora vamos a ir a la ruta departamental de 70 de 70 de esta de color azul ruta desvío arewa es de 70 es ya ciudad de arewa pero les muestro igual porque la continuación es rojas cañada rojas cañada es el semáforo que está en el bueno no sé actualmente qué kilómetro es acá también hay una estación de servicio acá hay un desvío que es para entrar hacia rojas cañada esta ruta también es una ruta departamental pintado en azul esta ruta también sale rojas cañada sale a la ex ruta 1 que es aquí la de 0 27 cruza ruta 1 sigue rojas cañada termina por la ruta guarambaré billeta aquí termina la ruta departamental que está pintada en azul la de 0 70 bueno entonces para repasar amigos la de 0 70 está pintada en pintada en azul viene de arewa por el camino desde vía arewa y en capital se convierte en rojas cañadas rojas cañadas que termina ya vieron todo el recorrido que hace una de 0 70 la otra ruta departamental que pasa por arewa ya saben ustedes la es ruta 1 que es la de 0 27 esta esta es una ruta departamental la siguiente ruta departamental que pasa por capiatá es este de color lila que sería la de 0 72 es capiatá aldana cañada y termina en la de 0 27 pasa pasa por la de 0 27 aldana cañada aquí está creo que ustedes conocen mejor que yo la zona esta es por aquí está la parada de la línea creo que es 27 y acá está el jardín alemán se llama luis fustagno esta calle en capiatá de 0 72 como ustedes verán y viene hasta esta curva aquí también hay una estación de servicio copetrol aquí se convierte en las piedras las piedras es una ruta vecinal reitero el m o pc todavía no tiene terminado el inventario de las rutas vecinales por eso es que por ahora no podemos nosotros decirle a un pmt no es tu lugar porque no tenemos un mapa o un documento que no respalde esto sí es del estado pero más adelante el m o pc va a terminar su inventario todo lo que está en color rojo es una ruta vecinal la carta vecinal bueno y siguiendo con la de 0 72 acá se convierte en avenida moisés felipe toledo y sube hasta como ustedes verán viene hasta guarambaré cruza guarambaré hasta la ruta nacional 18 hasta la ruta nacional número 18 esa es otra ruta departamental amigos boca ya te boca ya que se le conoce este cruza por la ruta 1 al otro lado pasa por guarambaré y termina la ruta 18 y bueno amigos eso es todo esas son todas las rutas departamentales y nacionales que cruzan por capiatá ruta número 2 ustedes conocen ustedes saben que nace el panteón de los héroes cruza por la ciudad de san lorenzo capiatá y va hacia el interior del país recuerden todas estas rutas pintadas en color rojo son rutas vecinales que el ministerio de obras públicas está terminando el inventario espero les sirva el material amigos respeten las normas de tránsito respeten a las autoridades si es que ustedes se encuentran con un control de pmt en cualquier ruta departamental avísenos por favor que nosotros vamos a comunicar a la patrulla caminera y si podemos vamos a ir a intervenir como solemos hacer en los distintos municipios que por a o b motivos salen a las rutas que no les competen ahora dejen por favor en los comentarios mapa de qué ciudad quieren y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube es muy importante para que no se pierdan ningún material a veces en el facebook se pierden los vídeos importantes pero en el canal de youtube es más fácil de encontrar gracias amigos